Me voy a meter Pepo Si Ahora sigue a flitz ¿La tiene flitz a mi? Si Que buena, que buena Que jugadita, que jugadita eh Que jugadita La vio eh, la vio Jugadita 1, 2, 3 eh, de manual ¿Cómo empezamos no? ¿Cómo empezamos? Que barbaridad Muy toxic la verdad Si nene ¿Cómo me van? ¡Respetame perra! Toma No, nunca, nunca me respetes así eh Joder Es que mira, yo, 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 yo Yo sabía que se iba para atrás el hijo de perra Porque me respeta la puta ¡Vamos ahí! ¡Alerta! Mira esto ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lale! ¡Lale, por favor! ¡No flitz! Eso Antes de empezar con el video Quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días Estos últimos videos Creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros por favor si os podéis suscribir Que es totalmente gratis Activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores Antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría Y bueno si os gusta mi contenido Y lo estáis consumiendo Pues agradecería pues una suscripción Y un buen like También decir que hay más de unos 58% De gente que ve mis videos Y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís Como he comentado Así que disfrutad del video No puedo perder No puedo perder No puedo perder ahora Ok, ok, ok Te vuelvo en el oro Voy derecha Oh, que buena Tengo el boost de mid Oh, ¿puedo ir si la pasa mid? ¿Si? Voy, voy ¿Otra? ¿Estoy en medio? Sí, ahí va Toma Tuvía que va No, fuck ¿Te la metes en el? ¿Equio? Intento ¡Siflitz! ¡Siflitz! No, wey ¿Dios? Voy, 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 voy No, no, no ¿Otra? Voy a ver, voy a ver Voy a ver ¿Está aquí, verdad? Sí, está por ahí Ah, me la toco ahí No tengo más ¿Dob o es super nice? Ah, malto, ok ¿Dobble? Ok, nice Ha sido un buen tiro, pero bueno A ver, si se la dejaste muy en su espalda Es que no te... me quedé sin boost ahí, la verdad Si Puedo echar Si puedo derecha, échala Sí, sí, para ti que va Creo que el Flitz tiene título azul también, pero no se lo pone Yo tengo 4 Toma ¡Hostias! A la mierda Voy yo ¿Viene alguien? Sí, verdad ¡A la mierda! Ese, ese mismo, ese mismo te iba tú ¿Dobble? ¿Medio? ¿Sí? Está ahí, eh, tengo que darle fuerte Voy, voy, voy ¡Dobble, double! Ah, INT Cuidado, eh, fue Flitz O sea, me he caído en tabio, la verdad, pero no me esperaba O sea Mi justificación es Que me esperaba que no se tirara Porque si se tira y es gol Entonces digo, le forzo yo Y se tirara igual Así que My bad El título rosa, por ejemplo Nada, no me gusta ponerme de Tornatchel Siento que son muy fáciles de ver El rosa es feo No, sí, además Y, o sea, son como que O sea, ustedes lo verán como que muy difícil conseguir Pero ya es algo Normalito Prefiero ponerme de... O sea, ahorita que no tengo títulos tipo azules o así Y que posiblemente no vaya a tener Eh... Prefiero el de Season 1, no se persona Menos mal, tú No me van a venir a matar a mí Estoy en mid, a ver si me la paso Lo van a bumpear Tengo el boost de ellos y bumpé al último ¿La van a tuya? ¿Al backboard o tira? Oh, casi ¿Media? ¿La flitz? Oh, shit No, 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 flitz nadie Lo bumpé igual ¿Me la paso? Intento, eh, no tengo mucho gusto Sí, estoy esperando, estoy esperando ¡Oh! ¡Ah! ¡What the fuck! Sí, sí, sí O sea, a ver, no sé cómo me leyó que le iba a mover ahí Estoy detrás, eh Nice F al boost Estoy detrás de él ¿Voy? ¿Primero izquierda? ¿Sí? Cuidado, eh Nice No va a llegar, eh Va a llegar él Ok, es último flitz Nice ¿La hace? Yo confío Oye, he missed al boost Un momento, he missed al boost Esta ahí, eh, te la van a dar ¿Tú ya? Sí ¿Sí la tienes? Nice ¿Puedo acompañar? Estoy down Voy a rotar, la verdad Ah, no le di Cuidado, eh Nice Debo esperar Estoy detrás de ti Estoy forzado Nice Voy yo No llego Switch Sí la gana, eh ¿Tú ya? ¿La izquierda? Ahí va, la verdad Sigue, sigue, sigue Oh, es que me viene a petar Voy a romper también a flitz Nice Está bien Cuidado, flitz Nice, ¿No va nadie? ¿Va una hora? Yo, maybe... Ay, mierda Cuidado Oh, shit Me va a... Me la comí entera, tú Tengo 12 Me voy a romper Está buena Me viene a matar, ¿verdad? No, no Joder Joder Estoy detrás de flitz Espera Estoy rushando atrás Está bien Open, quizás ¿Estoy mediado? ¿Sí? ¿Tú ya? Vaya, Pepo A ver, tenía que... Sí, 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 ya me da igual ¿Piepats? Tengo cero, eh ¿Puedes? Ah, no Está bien, está detrás ya Tengo ocho Voy yo Tienes tiempo, tiempo, tiempo Vana, sigue Te va a dar en pared Sí Voy yo, skinny, dobo Yo me voy para atrás Twitch Es buena, eh Dobo Has hecho el doble de tú, no No he confiado, la verdad Toma Me ha salido muy claro No lo ves, verdad Sí, sí, sí Me pasa ¿Tú ya atrás, tú ya? Estoy hacia atrás, eh Ay, Dios mío de mi vida ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo para atrás Voy yo Buena save, nene Pilla ese, pilla ese Cuidado, eh Sí, voy yo No, me lo robaron Estoy en portería Llega Fritz Me pongo por la izquierda Oh, qué buena ¿Voy medio? Sí, estoy medio, low, pero estoy WTF, qué verdad, juro Uy, va adentro, ¿no? No, llega Fritz Sí, llega, sí, nice Estoy detrás de él Yo me pongo medio Dale, dale Me quedo tercero, me mataron, eh A ver, Fritz Voy detrás de ti Voy yo, voy yo, sí Me golpearon otra vez Voy yo, voy yo Qué pesado, te lo juro Esto que malo, la verdad No, espera, voy, espera Voy yo Voy yo Voy para atrás Oye, pero... Estoy en portería Bien ¿Oye? Me ha hundido el coche, tú Yo bloqueo medio Voy primero ¿Bloqueado? Va a llegar hoy Tengo cero Dime que la tiene Nice Confío en el double Ojo, ojo No llega, eh No llega, eh Ay, muy bien ¿Tabo? ¿Petéjala? Oh... My bad Creo que me ha bloqueado, eh Pero... Nada, sí, sí Por lo lado de mente Estoy detrás ¿Mid? Hago 50 aquí O hago lo que pueda Porque me ha matado Pero caigo aquí Zero Ok, esta es buena, eh Si mantengo inclusive ¿Va a llegar él? ¿Tuya? Ah, sí, puedo intentar Pero cuidado Ay, no llego otra Se la ganaba Voy La sigo Si, intento ganar nomás Cuidado, eh Voy a dejar pa' Fitz Nice Y atrás de Fitz Voy con él Yo no llego, eh Paso así Voy, voy ya, sí Atrás de ti ¿La pongo atrás? Atrás, atrás, sí Bota pa' arriba, eh Te la puedo llevar Voy ya No puedo más, fuck A Fitz ¿Puedo que sea gol? Va adentro, eh Es gol Pero bueno, que bien Vaya carrito me habéis pegado No he hecho nada yo este partido, eh No he hecho nada este partido yo All good, all good, all good Es como que se han parado, ¿no? O sea, podrían quizás haber parado Sí, como que no A ver Como que no se esperaba en el tiro ese Lo veo muy bien Nice, nice, lo chico Mismas lo vi Mismas lo vi Venga No, pero este ¿Derecha? ¿Sei flitz a mí? ¿Ojo buena? Sí Open, eh Open, open, open ¿Estás jugando? Sí, sí No, me da peda, eh Trae hardtons Sí, sí, nos la pela todisima Pero yo me he frenado y digo No la bloquea Y digo, pues la meto Ah, los de ayer Igual Twitter Tipo como en lista, please ¿Estás derecha? Sigo A ver si se va a poner Fitch Oh, adiós Bueno Ahí La paso intento Adiós Ah, ya volvió, eh Ya ha vuelto rápido ¿Vuestra? Gol Nice Adiós Nice shot, nice shot Que se motive, que se motive Hay que motivar al chaval Sí, hay que motivarlo Oh Tu derecha Iba a decir fake, pero Uff Optimista, ¿no? Muy optimista, la verdad Juegue primero Dale Nah, como bloqueo, nenea Pfff, yo no Yo no bloqueo, eh Creo que se te ha ido un poco, eh Oye, oye, ya está bien Cerro el busito Tengo cero ¿Tienes? ¿Estoy detrás de ti? Ok, estoy detrás Nice Voy a rebar el bus Toma Oye, oye Fiti está sacando su prime Lebron James Echa la bus, papu Venga, para ti que va Piqueas, eh Saca su prime Sí, nene, va para abajo La des del tirón Me he tirado, la verdad Me da peda Me da peda, eh Me he tirado, pero tan Me he tirado, pero tan Un plan Mazapan, eh Voy a voy a Iba a ser un Jiza Fleek Double Vale, 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 vale Me he motivado, eh Sí, me da por vuelo, la verdad No se me he motivado ¿Qué haces en el seeding? ¡Pero déjala! Vaya fake, eh O sea, te la estás dando para abajo Y tú sigues tirando para arriba ¿Cuántos puntos son Supersonic League? En triples son como 1875 o algo así Yo no sé qué estoy haciendo, la verdad ¿Por qué me tiro ahí? Métela, anda, nene Humillados La verdad es que no quise meterla Pues deberías... Deberías meterla, la verdad ¡Ojo! No tengo más boost ¿Quién te crees tú aquí? ¿Zen o qué? Venga, facilito Muy fácil, bro Arriba, anda, nene Entramos al top 5 en este Y seguimos 93 Ah, por el top 50 que no sabe hablar Oye, este Dobby como que tiene ese tío... Es top 20 o algo así o top 10, ¿no? Sí, a ver, estamos contra el top 10, más o menos Vamos atrás ¿Tengo que? Guay No, Flitz, confía, Papu Estoy en medio No tengo más Cuidado Voy a dejar que vaya Flitz o Flitz va para atrás No, está atrás, está atrás Pues corto yo Ahora sí fue Me la jugué bastante, me calenté Está muy bien Tengo 19 Estoy detrás Yo no te hago, pero me tiro Bueno, buen tiro Bueno, buen tiro Pues espera No lo puedo matar No tiene Flitz, estoy mid, a ver si me la pasa Voy para atrás Uy, lo golpearon Voy primero ¿Sí? ¿Tocada? ¿Sí? Qué buena Estoy detrás de ti Qué buena ¡Uy! ¿Cómo me la ha parado? Vale, la mete en Flitz Y luego, ¿qué hiciste? Hice un reset Mira, mira, hice un reset Y luego la pinché Más o menos Mira ¡Ay! Por qué poco Un poquito más para la izquierda Y eran cositas Era clip, la verdad Voy yo primero Te ganas Mira como priumpeo, loco Llega él Cuidado Está... No, ya no está, ya no está No llego, eh, no llego Cuidado con Flitz, eh No tengo boost Puedo intentar yo, pero no tengo boost Estoy detrás de ti, estoy detrás de ti Vamos a mupear, vamos a mupear Voy a esperar detrás Voy a esperar detrás, voy a esperar detrás Me está mupeando Me pongo atrás estoy, nene Atrás estoy muy dou Estoy medio dou Está bien Estoy muerto, pero le robo el boost Hay uno en mi, tú, uno en mi ¿Se puede tirar Flitz? No sé qué está pasando, pero vale No gold, me sirve Puede haber metido a gold, loco Ah... Estoy con 40 boost Está flitz atrás de ti Bien Voy a complicarlo ¿Hace double? Sí, hace double, la sigue Ah, no, pues sigue Voy a bompear Estaba bompeando Estoy detrás ¿Tú ya? Eso es clip, eh Eso es clip No, no llego a otro Es clip nuestro Ay, no me hago gold Toma, poste Vale, nice, nice Era pase, era pase, bro No, 1, 2, 3 1, 2, 3 de manual Si me hubiera botado para abajo Si lo hacías, pero... Es que has metido a un pepo, tú Sí A ver, tenía que hacerlo Si no... Claro, si no llegaban Voy primero ¿Estoy hasta la izquierda? Ah, me va a fakear Me va a fakear Lo sabía Sabe que le estoy pregumpiando todo el rato Uy, me hubo unpeado tú Estoy detrás Ok, voy a esperar Sí, la gas ¿Llevas? No, me está laggeando bastante Me dio spike la gas Está bien, está bien Está bien, está detrás Ok, ok, ok Yo estoy detrás de los dos Esa tía se mete en propia ¿La puedes rematar? Oh, nice try Toma Yo bajo Yo estoy detrás también ¿Qué haces? ¿Estás robando todo el bus de acá? Estoy muerto, eh ¿Qué haces? ¿Cómo van los comandos, papu? ¿Loco? Tengo cero, eh Me está bombeando Oh, le doy ¿Sí? Esto yo la meto Oh, casi Estoy a flitz He matado uno Estoy detrás Toma Ah, no sé si yo lo intento No, sí, 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 sí Es que están haciendo presión Los dos, tú Buenas flitz Flitz peaking Flitz peaking Llego Llego, lo vas a meter nene Llego, lo muqueo Lo muqueo, lo muqueo ¿Sí? ¡Bitch! ¡NO, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Toma, nene Atento, eh No, no, que caramedito Hostia, te ha sido un poco, eh No era como quería Se fue un poco, eh Un poquito La cagan, trolean Un pelo último Este me lo cargo, ven aquí Me motivo Sí, te motivas Y te la quita Otra vez Espera, este, tú me viste A ver, es que tengo una persona aquí Sí Psycho Psycho ¡No! ¡Hijo de puta! La tocaba, eh, la tocaba 100% real, no fake La tocaba, mis cojones, el, eh Oye, oye, oye Oye, oye ¡No las metió! ¡Es malísimo! Oye, oye, oye De llegar Oh, hay un challenge No tengo boost, no tengo boost Tranquilo, eh Yo la meto por ti Oye, oye Esperale Toma, flitz No boost, no boost Sí ¿Nene? Tranquilo, tranquilo, tranquilo La tengo, la tengo, la tengo Confía, confía en mi, eh Te la paso yo Atento Yo sigo esperando Me cago en, viejos A ver, ¿me la pasas? No, este tío Este tío es malísimo Sigue esperando, eh Sigue esperando Sigue esperando Sigue esperando ¿Sí? Toma Era buen pase, en verdad, eh A ver, te la pasé Era buen pase Era un pasaco, era un pasaco Era un pasaco Mira eso, guau A ver, no te voy a engañar Que me ha hecho fake Me ha hecho fake flitz, eh No te voy a engañar Porque si no me paraba La problema, bro Flitz trolling, bro No hombre, no No hombre Flitz trolling, dice el cabrón No creo, ¿no? ¿De qué me va tirando de una, eh? Jojín Buenas tardes Llegas tú, ¿no? Confío, activamente Bien, 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 motherfucker Lo que no ha confiado tanto ha sido flitz En Norteamérica no hay nadie más pillón porque yo, eh Te lo voy diciendo ¡Pinch! Ok, eres una mierda Oye, oye, oye Me he motivado, perdón Mira esto Si, ¿no? Si no la tienes, la tengo Ah, méteda Méteda, soy una mierda No, no No me puedo creer No me puedo creer Ah, es que he metido un pepo tú Me he intentado, eh El equip Oye, oye No, Flitz no te está dejando jugar, eh Ya voy yo Oye ¿Nene? Arras de suelo Hostia, no llego, eh Vamos No tengo boost Si, estoy que a mi No tengo boost No tengo boost Oyee Venga, he pegado, tonto He brigado Otra vez el rape Va, a dar una play, tres seguidas chat Eh Estoy a cuenta Que está No llego tú Está uno que te... que es... 1957 Si, si A ver, estos son puntitos, hay que ganar ¿Medio? No tengo boost, pero sí, toma Deja el boost de atrás La toqué bien, creo Voy yo Oh, shit Vale, izquierda Lo sabía Estoy a medio Lo voy a dejar jugar Lo voy a dejar jugar Estoy a medio, Flitz Voy de nuevo, voy de nuevo ¿Sigue? Si Cuidado, está ahí Nice Cordillo, cordillo ¿Voy? ¿Viene? No, está ahí esperando No tengo boost, eh No tengo boost, eh Blue en pie Oh, what? Nice ¿Tú detrás? Lo dejo a ti porque estoy muy low Va a esperar porque viene... Tengo aquí el tipo Voy No he confiado, pensé que te bompeaban No le da, no le da, es malísimo Ay, qué malo es Es malísimo Pensé que te bompeaban, por eso me he tirado No, yo pensé que hacía el doble Nice double Nene toxic, eh Muy toxic, la verdad ¿Sí, nene? 1 y 1 ¡Respetame, perra! Toma No, nunca, nunca me respetes así, eh Joder, es que mira Yo, 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 yo Yo sabía que se iba para atrás el hijo de perra Porque me respeta la puta ¡Vamos ahí! Esto es content, señores La pongo derecha para ti, nene Dale, dale Ahora los clipeo a los hijos de perra ¿Dónde anda? Ay, no llego ¿Clipeas? Espera Es que, es que estoy... I'm on fire Yo me voy para medio derecha A ver, nene No, me he bupeado Oye, oye, oye Sea lo que sea Lo estás viendo No, no, te noto Te noto un point, eh Te noto un point Sí, sí, en Norteamérica Yo soy mecánico Sí, yo aquí no, eh Yo en Norteamérica voy en mudetas Mira, pues comba que en 20 segunditos, ¿no? Facilito Sí Se tira bueno Por detrás Puedo ir, eh ¿Puedo esperar al otro? Estoy rotando No, es muy fácil Puedo ir para atrás Voy, voy, voy Sí ¿Me hizo que apupeo? Uy, uy, uy Está allí Pensaba que había alguien siguiendo ¿Se hace el double fits? Uy, casi lo donqueo Está bien, voy yo Tiene que ir alguien Va a flitz, va a flitz Lo he visto, lo he visto Voy a hacer fake, voy a hacer fake Está bien, voy yo ¿Derecha? Tú, 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 tú Te van uno, eh Lo que yo Hay mucho time Mucho tiempo Sí, sí A ver El tiempo no es mi amigo No pasa nada, no pasa nada Este me da pasa, ¿a que sí? Faking ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Fakeo? ¿Ves? ¿Yo, nene? No, wey Cuidado, eh Buenísimo Tengo 12, eh No sé si irá por el boost Bueno, intento darle ¿Le das? Sí, sí Estoy dentro, eh 0, 0, 0, 0, 0 Espera, tir ¿Si le da flitz? Dime que sí Menos mal, loco Estoy muerto Se la come Ay, se me fue, se me fue Y el otro Cuidado, eh Ay, me como el palo No, todo mal El palo siempre te lo comes, eh Sí, eso siempre No se puede dejar Qué rico Siddink, siddink Cuidado, eh Mateo uno, no, no, no estoy Me bumpio acá No llego Pues... Vamos, flitzime que la tienes ¿Ves? Medio flitz Pfff Yo eso no llego Tú vaya machine Bumpeo uno ¿Fitz? ¿Dónde estás? El flitz se ha bajado Hasta su puta madre ¿Fitz? ¿Ahora? Sí, flitz, ahora sí Pum Ahora tú, nene A ver, la verdad es que fui un poco motivadísimo Estoy dentro de ti Pumatobu Vaya misil Un no, misil, eh La verdad es que iba a hacer double pero he visto que era free Plim, plim, plim Pum No sé ponerle great pass ¿Sabes que no está free también? Esta partida Efectivamente, perro Ibas a decir mi madre, ¿verdad? Digo No, 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 tranquilo, hermano Vale, vale, pensaba, eh Porque si no te mato Fortnite Mira, flip reseto Oye, oye Me lo lague todo, eh Faking, faking Faking Me gusta a mí Venga, flitz Suerte Campeón Suerte, máquina Mira esto Pum Oh Oh Dale, dale Dale, por favor No, pinch Eso No, no, está ahí, está ahí Voy, voy, voy Vaya, vaya, vaya pinch, tío Me tiro Es que me hago todos los días, la verdad, pero bueno ¿Qué? Cuidado, a ver, es último No, team Te hago un piar Nice Banger Sí, métela ¿Cómo quieres que la meta? Fácil, bro Oh, Dios Es gol Tira, tío A ver, la pude ver salvado, pero volé en mala dirección Nah, no pasa nada Se me ha metido un pepo ese, tío Uy Claro, nada más, eh Muchas gracias, airoman Gallori No sé qué mierda por la sub Bienvenido a la familia de ti, papá Fitch Fitch Ojo, ¿vene? Sí, 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 sí Se ha redimido ahí, eh, Fitch, la verdad Sí, sí Yo también, la verdad Es una buena play Es una buena play Sí, gol Ay, voy a intentar Lo friqueo La tiene flits Ah, yo espero Pa' dobo Toma Pa' adentro, eh No, mentiras Te engañé, no tengo Netflix Me tiro yo Voy a ver él, ¿no? Estoy en mi portería ¿Lo pongo medio? Porque se mataron a flits No, no, lo mataron Ay, yo no me voy a cargar Tiene hitbox breakout, tú Copiando, toma Nah, qué fácil Espera, dame los 15, dame los 15 puntos Espera, espera ¿Cómo se llamaba? Gim, Gim, Gim Gim es top 10 Gim es top 10 Bueno, pues ya no lo está Pues ya no lo está Hasta luego Hasta luego, Gim Gracias